Me gustaría decir que es importante este tipo de espacios para las personas no binarias porque normalmente en el colegio y en las zonas públicas que habituamos es muy común ver que las personas se centran siempre en el binarismo siempre tratan de ella o de él y nunca nos tienen en cuenta a nosotros las personas no binarias entonces me parece muy chévere este tipo de cosas porque podemos encontrarnos con más personas podemos ser nosotros mismos sin miedo a que nos juzguen o a que nos digan ve esta persona tan rara y pues nada me encanta